Ah, ir parejos, bueno A ver, a ver, a ver si me puedo llevar Ustedes ya me lo debajo, pero bueno, me voy a llevar esto de aquí, que creo que no va a venir nadie para acá Y nos llevamos un kataname Tenemos esto para pinguear, vale, ya me han visto Si será que me ha visto Me he cago las dos de la azul, eh, así quiero ¿Pero dónde vienes? ¡Ay! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡A suerte, Crash! Vale, la mordada, sí, sí, eso sí Eso sí Vale, míralo Uy O sea, lo tengo ancho Vale Vale No, hijoputa ¡Talamea! Cabrón Que no tengo anchos, tío Con la puta ¡Vs, Chioka! Eso tiene un solar Yo no quiero ni imaginarme cómo será azul en solos, tío O lo mismo que ahora, ¿no? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué, qué coño? ¿Me estás hablando? ¿En serio? ¿Que vienes tú ahora? ¿Que seas el mismo de antes? Ahora sí vienes, eh ¡Vs, Chioka! ¡Vámonos de aquí! Yo aquí ni he estado Ni se me espera ¡Aaah! Ahí me dispara, tío Es para mí, ¿eh? ¿Por qué viene para mí? Vale Parece que le ha dado perecita, ¿eh? ¡Una zon! ¡Yup! ¡Una zon! ¡Una zon! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estoy jugando el estar aquí, ¿no? No hay alguien aquí, me ha visto. No voy a gastar minas, muy pocas. Me va a caer la de mi vida, ¿no? Tiene el ensartador. Me ha dejado. Me ha dejado. Vamos a bordear el castillo mejor. Me ha dejado. 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 Tiene el líder Scarlet Snow ¿Eso qué era? Eh, eh, cambio una espalda por otra, ¿no? Creo Disidente Disidente Miran tres minutos y medio el dragón Hostia puta, joder, tío Justo voy a pinguear al líder de paz, tío Está en el zorro Me vendría bien que se estuviera peleando con alguien Tirarle dragón encima ¿O se lo tiro? ¿Se lo tiro ya? Tíraselo ya Porque si no, después, al final, no lo tiro ¿Me vas a acertar todas? Pregunto, eh A lo mejor me vas a acertar todos los tiros Toma Abilado Para con el porta de mierda, tío Si no Yo ¿Qué es esto, tío? Que nos falla una, tío Una puta widow maker, tío ¡L助ata a la taza! Tío Bueno, ya tienes que ver ¿Qué es esto? Tío ¿Qué es eso? Tío 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 ¿Qué es que tiene que ver Hay otro híme, hay otro híme O sea, que cringe de tío, eh O sea, tú que cringe, ¿y yo? Hasta luego ¿Yo qué pasa? Nada más que vas a venir a por mí ¿O qué pasa aquí? ¿Cuál es tu rollo? Va a venir el otro Puching ball de esta pelea No hay nadie más aquí Necesito ganchos Ganchos y curas Esta es una mafia que da yo Me gusta, tan bonita Detestado ¿Dónde? ¿Arriba? Sí, en la piedra Arriba ¿Qué hace este pavo aquí? ¿Qué hace este pavo aquí? Ah, tienes eso Ahora me va a caer tú ¿Qué pasa, tío? Que me dan desde todos lados, tío Me dan de todos lados Desde detrás, desde delante ¿Qué pasa? ¡Gracias!